¡Hola! ¡Muy buenas! En esta ocasión vengo a explicaros una forma muy básica, muy sencilla, aunque hay muchísimas más, de forzar una carta. En primer lugar, la carta que debas forzar la situarás en la parte superior de la baraja. Supongamos que necesitas forzar el 6 de corazones, con lo cual esta se sitúa en la parte superior de la baraja. Le muestras las cartas a tu público, le dices que van a elegir de forma aleatoria, al azar, una carta cualquiera. No las pases todas, no muestres hasta la última, para que nadie sospeche de que, habiendo visto la carta al final, si es que alguien se ha fijado, luego resulta ser que aparece. Y un movimiento, yo lo hago muy lentamente, no hace falta ninguna clase de demostración, es muy sencillo. Teniéndola en la parte superior, sostienes por las partes cortas la baraja con los dedos largos de tu mano derecha y tu dedo pulgar, y con el pulgar izquierdo, rifleas, rifleas el canto superior izquierdo, o sea, donde te queda el dedo, ni más ni menos. Rifleas hasta que un espectador te dice alto, donde te diga alto, te detienes. Cortas con el dedo índice, te llevas el montón superior a la mano izquierda, este se va a situar encima del que acabas de poner, y deslizas con tu dedo anular, deslizas el naipe que tienes en la zona central ahora de las que depositas. ¿De acuerdo? Hacia arriba, con el dedo medio desplazas hacia afuera, le das un poquito de elegancia y la muestras. Todo hecho de una forma continua va a dar la sensación de que has entregado una carta al azar. Cortaste por un punto determinado, hiciste el movimiento y exhales la carta, sin más. En el público más profano, cuela, sin ninguna clase de dudas. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.